En la actualidad vivimos un repunte del feminismo que ha puesto en primer plano la cuestión de las mujeres. España, que pasó 40 años de dictadura franquista, sumió a la mujer en un oscurantismo en el que han permanecido demasiado tiempo. En cambio, las mujeres españolas no siempre han estado así. Antes de la victoria fascista en la guerra, ellas, junto al hombre de su clase, combatieron valerosamente para detener el avance fascista. En este vídeo os traigo a Lina Odena, combatiente comunista. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Paulina Odena García, más conocida como Lina Odena, nació el 22 de enero de 1911 en Barcelona, en el seno de una familia de sastres catalanes. El negocio familiar permitió a Odena trabajar a temprana edad, primero como aprendiz y posteriormente como sastre. El trabajo de sastre hizo que Lina valorase el trabajo y el colosal esfuerzo que realizaban los y las trabajadoras por mantener viva la economía. El pensamiento de Lina fue moldeando hasta que abrazó el comunismo e ingresó en el Partido Comunista de España. El acercamiento de la joven sastre catalana al comunismo no fue de agrado para los padres de Lina y se vio obligada a independizarse de sus padres. En julio de 1931, Lina formó parte de una delegación de jóvenes catalanes que se trasladaron a la URSS. Los jóvenes comunistas catalanes permanecieron 14 meses y cursaron los estudios en la Escuela Marxista-Leinista de Moscú, donde fueron instruidos para ser futuros cuadros comunistas. Allí, Lina coincidió con Jesús Hernández, Enrique Lister y Modesto. Una vez terminada su estancia en la URSS, regresó a España, donde pasó a formar parte de las Juventudes Comunistas de Cataluña. A partir del III Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas, Lina fue parte del Buró Nacional del Partido Comunista de España, siendo la delegada de los comunistas catalanes. En 1933, Lina fue tomando relevancia dentro del PCE y fue nombrada Secretaria General de las Juventudes Comunistas de Cataluña, a la vez que era candidata al Parlamento. En 1934, comenzó la sublevación de Cataluña y Lina tomó las armas sin vacilar. De este modo, combatió en la carretera de Rabasada y San Cugat. La sublevación no resultó y Lina pasó a la clandestinidad formando parte del Socorro Rojo Internacional. Un año más tarde, Lina acudió al IV Congreso de la Internacional Comunista Juvenil, que se celebró en Copenhague. A raíz del IV Congreso, Lina se trasladó a Madrid para trabajar activamente en el PCE. En 1936, Lina trabajó para formar el Frente Popular y participó en la unificación de las juventudes marxistas que darían lugar a la Unión de Juventud Socialistas de Cataluña. Posteriormente, Lina fue enviada a Almería, donde observó el alzamiento de los militares reaccionarios. Cuando los fascistas iniciaron el golpe de estado, Lina cogió su mono de miliciana y su fusil y comenzó a luchar contra los fascistas. Lina Odena, junto a varios milicianos aviadores y marinos de Almería, se integró en una columna destinada a tomar Guadix y Motril. Lina combatió en el Frente Andaluz, pero viajó a Madrid y Barcelona en busca de aprovisionamiento de armas, para combatir a los golpistas. El 14 de septiembre de 1936, Lina regresaba a Granada, pero fue interceptada en un control por varios falangistas. Estos reconocieron a la comunista catalana y, antes de ser capturada por los fascistas, decidió quitarse la vida de un disparo mortal. Lina Odena, antifascista y comunista, fue consecuente hasta el final y prefirió la muerte a ser capturada por los fascistas. Heroínas como Lina Odena han de ser recordadas y honradas por siempre por su entrega y valentía por conquistar un mundo nuevo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Conocíais a Lina Odena? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Así mismo recordar que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!